Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Reina Lozano y elaboro productos artesanales con ingredientes naturales. En esta ocasión les presentaré la barrita energética que elaboro. Está hecha de avena, nuez, pepita de girasol, pepita de calabaza, ajonjolí, coco tostado, chía, arándanos, dátiles, cocoa en polvo, que es lo que le da este color de chocolatito, miel de abeja, mantequilla de cacahuate y vainilla. Pues la recomendación es que traten siempre de comer semillas, tienen mucha fibra, tienen muchos antioxidantes y además nos provocan una sensación de saciedad. Esto pues es altamente recomendado para las personas cuando nos mal pasamos en alguna comida, en vez de que coman galletas, coman semillas. Este pues es un snack muy práctico para que lo lleven con ustedes en su bolsa. Para las personas que hacen ejercicio antes o después de la actividad física que traen en la sensación de vacío, pues sacian muy bien. Y pues en esta ocasión la recomendación que les hago es consumirlo con un yogur natural y pues quedaría con un desayuno muy completo. La pueden poner justamente así y está muy deliciosa, no contiene azúcar, no contiene harina, ni conservadores, ni colorantes. Recuerden, soy lo sano, pueden buscarme en Facebook.